Siguiendo más o menos la línea de la intervención del compañero, temas sobre derechos de las mujeres han sido incorporados dentro del plan de gobierno de Ayantumal. Agenda que queda pendiente y que no se ha atendido. Y claro, según lo que podemos ver, no está en prioridad el gobierno tampoco. En tema de salud sexual y reproductiva, algo tan simple y un compromiso del gobierno era la aprobación del protocolo de aborto terapéutico, que es un aborto despenalizado hace muchísimos años, pero que sin embargo no contamos con ese instrumento. Que ya resulta como tonto a veces decirlo, que estemos pidiendo un protocolo para aborto terapéutico. Exactamente, y escuchar respuestas de un ministro que diga, bueno, en el Perú si se practican los abortos terapéuticos y no es necesario un protocolo nacional, es como decir, no me importa que ustedes mujeres estén pidiendo que exista un mecanismo de acceso a este servicio. Además es una mirada totalmente estrecha desde un ministerio de la salud que al margen de que pueda, o sea directamente el proveedor de servicios, sí es un ente rector y regulador. Exactamente, y en el tema de la violencia, de igual forma, ¿cuál es la respuesta del ministerio de salud frente a la prevención y a la atención de la violencia hacia las mujeres o a la violencia de género? ¿Qué respuesta tienen? En cuanto a cobertura del aseguramiento universal, la cobertura que tiene la atención para las víctimas de violencia o las mujeres que viven situaciones de violencia, es menor. Cinco atenciones psicológicas, como si es que el daño... Claro, con cinco atenciones recién estás con tu diagnóstico. Entonces, la cobertura del sistema de aseguramiento universal, o sea, tiene una mirada totalmente sesgada de lo que significaba las necesidades de una mujer para poder recuperarse o rehabilitarse según la guía técnica que es del MINSE que dice que es una atención integral. Sin embargo, la cobertura es mínima. Pero ahí también, Brenda, retomo lo que decía Alfredo, y igual en el caso de la violencia, o sea, esta cobertura, esa mínima cobertura que tú estás denunciando de cinco atenciones, que son insuficientes, pero no es para cualquier mujer que sufre violencia. Acá viene otra vez la diferencia. Es solo para aquellas mujeres que están en el CIS y que a su vez han sido víctimas de violencia. O sea, a mí me pegan. Como yo no estoy en el CIS y no califico, y no tengo mi tarjeta en ese momento, y no tengo a qué servicio llegar, no tengo quien me dé una cobertura. O sea, el Estado no lo asume como su responsabilidad. Además, es hasta cierto punto, no sé si fuerte decirlo, es cruel, o sea, porque va a perpetuar en la pobreza mucha gente, porque digo, tengo que ser pobre para poder acceder a todo esto, porque si yo tengo un préstamo, yo tengo esto, lo otro, me quitan, me quitan el CIS. Entonces, imagínate, qué trágico, ¿no? O sea, por eso te digo, una visión de sistema de salud para pobres no funciona. Tiene que ser integral. Para la sociedad. Así es para todos. O sea, debe ser universal, el rico, el mediano, etc. Si el rico no quiere, bueno, pero que colabore, que contribuya, que haga su solidaridad, que pague. O sea, por eso es lo que decimos. La única forma es un fondo único público. Y donde ahí se junten los fondos públicos. Todo lo que tiene que ver con el CIS. Y los que no están en fondos públicos tengan que aportar también. O sea, que ahí tendríamos lo que son propiamente los hospitales del Ministerio de Salud. MinSA, Salud, Fuerzas Armadas, Fuerzas Policiales, y todos aquellos. Los hospitales de solidaridad también. Esa es otra cosa.